Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadal. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán, el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Música Miles de buitres callados van extendiendo sus alas, No te destroza amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, Bienestar, alegría de mi vida, Quiero que no me abandones amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba